Fracasó en el Senado el DNU de Javier Milei. Y ahora tiene que volver a diputados Pablo Gerardi a ver todos los detalles. ¿Cuántos a favor, cuántos en contra y cuántas abstenciones también que hubo? Sí, sí. Esto después de haber tenido que bajar la ley ómnibus en el mes de febrero, están leyendo en el arco político que es la segunda derrota de Javier Milei. Y ya vamos a entrar a qué es lo que pasó en el día de hoy. Pero vamos a decir que el gobierno nacional tenía tres balas posiblemente para sostener estas medidas que fueron las primeras tomadas así, en un combo grande para la refuncionalización del Estado, allá por diciembre del 2023. Una, eternizar el decreto de necesidad y de urgencia como muchos otros presidentes que dictaron decretos y nunca fueron tratados de hecho. Muchos de los de Alberto Fernández todavía estaban pendientes de tratamiento, de ratificación o de rechazo. Eso es lo que fracasó. La primera bala que perdió ayer porque la vicepresidenta llamó a la sesión después de varios pedidos opositores. Segunda bala estaba en una Cámara y la tercera bala en la otra. Porque solamente con que una Cámara ratifique el DNU estará vigente y tendrá plena validez. Por eso hoy, aunque haya perdido en el Senado Javier Milei, mantiene su DNU con total vigencia, tanto como aquel 21 de diciembre cuando lo anunció, cuando lo publicó. Tal cual. Por eso entonces decimos que hoy se apagó con esta sanción del Senado, la segunda bala, y queda la última para la Cámara Baja. Y allí las relaciones de fuerza habrá que verlas. ¿Qué pasó hoy? El Senado llamó a sesión y allí la vicepresidenta incorporó, a pedido fundamentalmente de Unión por la Patria, el tratamiento de aquel DNU que llevaba el número 70 del 2023. Lleva. Lleva, lo lleva todavía. Digamos de paso que es el DNU que tenía varias medidas que están discutidas en la justicia también y que algunas incluso no tienen plena vigencia por esa razón porque están a discusión todavía de la Corte. Todo lo que tiene que ver con el fuero laboral, por ejemplo. El fuero laboral, por ejemplo, exacto. 42 votos negativos, 25 a favor y 4 abstenciones. Esa fue la relación de fuerzas que terminó rechazando el decreto de necesidad y urgencia y le cuesta entonces esta negativa al gobierno de la Nación. Pero todavía el decreto tiene las chances de seguir vivo si lo aprueba la Cámara de Diputados y para eso los plazos pueden todavía demorarse. Pablo, sabíamos que iba a ser rechazado o que era lo más probable y sabíamos que los votos mendocinos se iban a dar como se dieron. Sí. A ver, tenemos tres senadores por Mendoza. Dos que corresponden al actual oficialismo provincial. Hablamos de Rodolfo Suárez y de Mariana Jury. Sí. Ambos votaron a favor de este decreto. Y Anabel Fernández Agasti, de Unión por la Patria, del justicialismo, que vota en contra. Claro. Bueno, también votos bastante cantados e incluso argumentados durante la sesión. Por eso, bien lo decías, el resultado final no sorprende aunque sí parte del decurso de la sesión. Porque hubo un momento en donde se intentó postergar este debate, sacarlo de la sesión de hoy y tampoco prosperó esta idea emocionada desde el sector oficialista. Y allí se dio algo curioso porque la idea de postergar el tratamiento tenía más votos a favor que los afirmativos que terminó cosechando porque el radicalismo en ese caso estaba de acuerdo en posponerlo. Sí. Pero como no se pudo posponer, cuando llegó la hora de votar, lo votó en contra. ¿Y ese es el cruce entre Villarroel y Milley? Sí. También por dar también la... Por dar lugar a la discusión. Sí. Por eso, ahora vamos a ir incluso a ver las repercusiones que fueron inmediatas, tanto del oficialismo como desde la oposición. Pero desde la oposición no han faltado memes y críticas haciendo lugar a esa mala relación presunta, porque ha sido negada esta mañana y varias veces, entre Javier Milley y la presidenta provisional del Senado. La negó a Dorni. A Dorni dice mentira que se están llevando mal, etc. Exacto. Bueno, repercusiones. Después vamos a hablar de lo que hizo el propio Milley en Twitter. Obviamente no se quedó callado en su red predilecta. ¿Qué dice Patricia Bullrich? Bueno, estos vamos a poner repercusiones oficiales que retuiteó el propio presidente para decir que no ha argumentado todavía el presidente, pero sí ha utilizado posteos de otras personalidades para opinar. Bien. Reposteó, por ejemplo, republicó este tuit de Patricia Bullrich. Nunca vi una cosa igual, la resistencia al cambio y la defensa de los privilegios es tan profunda, pero nosotros seguimos de pie sin rendirnos, sin dar marcha atrás. Vamos a cambiar el país a pesar de todos los que destruyen al gobierno. Bueno, no se preocupen, nos arreglamos sin ustedes argumentos que con otras palabras han también posteado otros. Martín Menem, quien le tocará conducir la Cámara de Diputados cuando este decreto pase. Atacar el DNU es lisa y llanamente atacar lo que votaron el 56% de los argentinos hace cuatro meses, dice el presidente de Diputados. Buscan proteger privilegios personales por encima de los intereses de toda la sociedad. Los mismos de siempre no quieren perder los privilegios de siempre. Bien, los mismos conceptos, bastante parecidos. Sí, prácticamente. Manuel Adorni, que es el vocero. Nuevo récord histórico, la decadencia del pasado por primera vez en la historia rechazaron en el Senado de la Nación un DNU a apenas tres meses de asumir el nuevo gobierno, fin, al estilo de Manuel Adorni. Su latiguillo. Su latiguillo. Uno más. Javier Lanari, que es el secretario de prensa de la Nación. Una parte del sistema activó sus anticuerpos, ven al DNU como una amenaza. Se niegan a perder sus privilegios. Ellos no quieren que la Argentina cambie. Del kirchnerismo es normal, el resto tendrán que explicarlo al 56%, decía este alto funcionario de la Nación. Sí. Que igual no fue mucho más que el kirchnerismo, ¿eh? Algunos radicales y algunos de los que responden a las fuerzas federales, innovación federal, etcétera. Exacto. Y un persistente ataque a Martín Lustó, el presidente del bloque del radicalismo, porque se alineó con los votos del justicialismo. Ha sido personalmente muy apuntado después de este resultado. Bien.